El 11 de abril de 1998, Colo Colo revolucionó Talca en el marco de la segunda fecha del campeonato nacional que finalmente alzaría. La gente llegó en masa al fiscal y repletó las calles de la ciudad de la séptima región desde muy temprano. Y es que había expectativas con el equipo de Gustavo Benítez, que serían ratificadas en cancha. En un partido que arrancó con predominio popular, a los 19, Pedro Reyes encontraría un balón para enviarlo al fondo del arco custodiado por el golero Concha. Sin embargo, el local complicaría poco después con este tanto del uruguayo Miguel Mesone, donde nada pudo hacer Marcelo Ramírez. Ya en el complemento, el popular resolvería en 120 segundos la historia. A los 62, en una jugada llena de fútbol, José Luis Sierra remató con precioso taco para Marcelo Espina y el calamar definió con su calidad acostumbrada. El broche de oro lo pondría Héctor Tito Tapia a los 64, conectando con este precioso cabezazo un centro de Richard Zambrano para el 3 a 1 que sería definitivo. Un nuevo recuerdo del popular a las puertas de otra visita a Rangers en el fiscal, donde esperamos que el equipo de Luis Pérez haga respetar la historia que esta camiseta ha escrito en sus 87 años de gloria. ¡Oh! ¡Sale, salero!